Quiero que sepas princesa, me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor para hacerlo sufrir? ¿Quién me diga por qué? Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así, y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Darío Gómez, el único rey del despecho Me pelaste el cobre princesa Demostraste realmente quién eres ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digan por qué, nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Sorprendido de ver cómo me trata la vida Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón Ay, 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 ay Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido Pa' no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborracho Me voy a emborrachar con todos mis parceros Que me traigan guaro, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Sentimientos, llorales Sentimientos, llorales Olor, mamacita Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen Papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero, pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar me voy Me voy Me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes No te preocupes, ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúes Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Es que muy bien lo disimulo Ni renuncio a las caricias Que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio Ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente A partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy A partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre Y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme Nunca más en este mundo Oye mi vida Oye mi vida Como lograste Que para ti Que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias Te atrapaste Y sin salida está mi corazón Tan audaz no te creía yo Y a que viene Y a que viene Y a que viene Que me despidas ahora De que modo Voy a alejarme de ti Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte Me atrapaste sin darme espera Para pensar en darte el corazón Me excitaste De tal manera ¿Y cómo vas a evitar mi pasión? Por ti ¿Y a qué vienes? ¿Que me despidas ahora? ¿De qué modo voy a alejarme de ti? Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte El día en que yo me muera ¿Pa' qué tanto requisito? Si alguno siente tristeza Que haga un silencio bonito Que en la caja de madera Yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían Mirarán con desconsuelo Mi pálida es cristalina Y mi cuerpo frío e incierto Yo encabezaré la fila Camino pa'l cementerio Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Empieza a correr el tiempo Y yo a entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo De un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo No traerá calor ni frío Al fin y al fin y al cabo La vida es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita Así vaya lentamente Seguro que la termina Y al final Dios y su suerte Y cuando llegue al momento En que la tierra me trae Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Cuando te perdí Sentí un dolor Sentí un dolor Sentí a mi lado No creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches Pero en las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mi Pero la vuelta Que ya no eres bienvenida Nunca más Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Fue imposible para mí Volver a empezar Borrando vibras Que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad Sentí lástima de mí Que hasta lloré Y hoy me avergüenza Saber que tanto te amé Ya soy feliz Y con la suerte Que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta Por favor Vete de mí Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza Y respeto hacia ti Que te hice Para merecerme Todo lo contrario Ya no eres aquella persona Que un día conocí Fue mi amor Que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Es tu idiota Que al igual contigo Puedo compararlo Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Vas a ver Que tu misma traición me sirvió para olvidarte Vas a ver Que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Música Música Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado Y mi corazón enamorado exige la igualdad Música Que esperabas para darte el lujo de pisotearme La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Música Vas a ver Vas a ver Que tu misma traición me sirvió para olvidarte Música Vas a ver Que después de darte tanto amor voy a odiarte Música Yo estoy donde querías llegar Música Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Música Lamento lo que sucedió aquel día Que te hablé con ironía Que ya nunca iba a volver De rabia no pensé en lo que decía Y hoy sin ti me voy a enloquecer Al rato que ya estaba arrepentido Yo me devolví a buscarte Y no te pude encontrar No sé que voy a hacer sin tu cariño Sin ti mi vida no se puede hallar Si ahora comprendieras Las ganas Las ganas que tengo De volverte a ver Pero tu te alejas Cuando más de cerca te quiero tener Música Música ¿Por qué nos alejamos disgustados Como los enamorados Que no pueden dialogar? ¿Por qué no me devuelves tu cariño? Yo quiero que volvamos a empezar Música Ahórrame llorar de sentimiento Quítame este sufrimiento Dime que no te perdí Solo en tus brazos hallaré el consuelo Sabes que no puedo vivir sin ti Si ahora comprendieras Si ahora comprendieras Las ganas que tengo De volverte a ver Pero tu te alejas Cuando más de cerca te quiero tener Música 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 Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor Para hacerlo suplir? Que me digas por qué Nunca he sido feliz Música Música Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Música Y me pagan así Música Y me pagas así Música Música Sorprendido Música 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 ¡Ay! Darío Gómez, el único rey del despecho ¡Así es que es! ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre princesa, demostraste realmente quién eres Quién se inventó el amor para hacernos sufrir Que me digan por qué, nunca he sido feliz ¡Ay! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así, y me pagas así ¿Cómo dices? Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda viejo? ¡Don Papipe! ¡Ay, ay, ay! Mi mujer me ha dejado por borracho y bandido Pa' no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa' adentro y pa' adentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, el planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere, por este beber Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Estoy amanecido, todos al lado mío Las dos me dicen papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero, pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere, por este beber Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver, y hay una fila que se muere, por este beber Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes, ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé Lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme Nunca más en este mundo Oye mi vida Como lograste Que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias Me atrapaste Y sin salir está mi corazón Tan audaz no te creía yo Y a qué viene Que me despidas ahora De qué modo Voy a alejarme de ti Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte Me atrapaste Sin darme espera Para pensar en darte el corazón Para pensar en darte el corazón Me excitaste De tal manera Y cómo vas a evitar Y cómo vas a evitar mi pasión Por ti Por ti Y a qué vienes Que me despidas ahora De qué modo De qué modo Ya no hago más que pensarte Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera 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 Pa' qué tanto requisito Si alguno siente tristeza Que haga un silencio bonito Que en la caja de madera Yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían Miraran con desconsuelo Mi pálida es cristalina Y mi cuerpo frío e incierto Yo encabezaré Yo encabezaré la fila Camino pa'l cementerio Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Música Empieza a correr el tiempo y yo a entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo de un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo no traerá calor ni frío Al fin y al cabo la vida es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita así vaya lentamente Seguro que la termina y al final Dios y su suerte Y cuando llegue al momento en que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Yo hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a vivir Volviste a mi Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Sabiendo amar ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar No has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Fue imposible para mí volver a empezar Borrando fibras Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí lástima de mí que hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Ya soy feliz Y con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta por favor vete de mí Y viviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Lamento lo que sucedió aquel día Que te hablé con ironía Que ya nunca iba a volver De rabia no pensé en lo que decía Y hoy sin ti me voy a enloquecer Al rato que ya estaba arrepentido Yo me devolví a buscarte Y no te pude encontrar No sé qué voy a hacer sin tu cariño Sin ti mi vida no se puede hallar Si ahora comprendieras Las ganas que tengo De volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener ¿Por qué nos alejamos disgustados Como los enamorados Como los enamorados Que no pueden dialogar ¿Por qué no me devuelves tu cariño? Yo quiero que volvamos a empezar Ahórrame llorar de sentimiento Quítame este sufrimiento Quítame este sufrimiento Dime que no te perdí Solo en tus brazos Solo en tus brazos Solo en tus brazos hallaré el consuelo Sabes que no puedo vivir sin ti Si ahora comprendieras Si ahora comprendieras Las ganas que tengo De volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener Música 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 Música